Se aseguraron casi 477.000 piezas de juguetería de pirotecnia y más de 14.370 piezas fueron entregadas a resguardo por elementos de protección civil de municipios aledaños. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Aguascalientes dio a conocer así el resultado del operativo Cometa 2023, el cual se llevó a cabo del 6 de diciembre del año pasado, al 8 de enero de este, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil Estatal, lo anterior con la finalidad de evitar riesgos y accidentes a la población e inhibir la compra y la venta, así como el almacenamiento y la distribución de pirotecnia. Durante los recorridos se aseguraron casi 477.000 piezas de juguetería de pirotecnia y más de 14.370 piezas en resguardo fueron entregadas justamente por personal operativo de protección civil de los municipios aledaños, encabezados por la Coordinación Estatal de Protección Civil. El Área de Inteligencia de Protección Civil llevó a cabo recorridos coordinados con el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal por diferentes puntos de la capital, lo anterior para detectar quema de pirotecnia en las calles e identificar también lugares como domicilios particulares, tiendas de abarrotes, papelerías y tianguis, donde se practicaba la compra y venta del producto de manera flagrante. Asimismo, se recorrieron los tres anillos periféricos, avenidas y cruceros como Era Inmortal, Avenida Tecnológico, Constitución, Salida San Luis, Haciendas de Ojo Caliente, Rodolfo Landeros Gallegos, entre otros puntos más, en donde se logró decomisar una cantidad considerable de luces de bengala. Con estas acciones se logró evitar que niñas, niños y adolescentes resultaran con lesiones graves o irreversibles. Con edición de Óscar Lueva, lo informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.